Música Vamos a empezar a realizar algunos ejercicios de aplicación sobre la unidad didáctica 2 que recordamos, trabajábamos la producción y los costes en la empresa en concreto la partida de costes en la empresa exclusivamente ejercicios prácticos Bien, vamos a suponer el siguiente caso Una empresa del sector agroalimentario dedicada a la transformación de productos de cuarta gama tiene unos costes fijos de mil unidades monetarias y sabemos que tienen los siguientes costes variables según producción Es decir, en función de la cantidad de unidades producidas que realice la empresa tendrá unos costes variables Se pide lo siguiente, en primer lugar calcular los costes totales, los costes medios y los costes marginales para cada nivel de producción Y en segundo lugar estimar conocido un precio de venta del producto que nos indica que será 600 euros por cada unidad producida cuáles serían en ese caso los beneficios o las pérdidas en cada nivel de producción Por lo tanto vamos a empezar por el cálculo de los costes totales Recordamos que conocemos los costes fijos en la empresa que tendrán lugar, que serán siempre evidentemente constantes Son los que tenga la empresa con independencia de la cantidad que produzca En este caso para las diferentes unidades de producción tendremos siempre los mismos costes fijos Los costes variables por el contrario dependen de las unidades producidas y son los que figuran en la segunda columna La suma de los costes fijos más los costes variables nos darán los costes totales A partir de ahí vamos a calcular los costes medios Los costes medios serán el resultado de dividir los costes totales entre el cada nivel de producción Por lo tanto en el primer caso que tenemos una unidad producida los costes medios será igual a 1300 costes totales dividido entre 1 En el segundo caso serán los costes totales 1470 dividido entre 2 Para 3 unidades de producción 1610 dividido entre 3 Que nos resultarían los 536,7 unidades monetarias que figuran en la cuarta columna Seguidamente podemos calcular los costes medios fijos Los costes medios fijos será igual a la división entre los costes fijos y las unidades de producción Por lo tanto 1000 entre 1, 1000 entre 2, 1000 entre 3 Como veis se comprueba que los costes fijos medios en la empresa disminuyen a medida que aumentará la producción A continuación calcularemos los costes medios variables Los costes medios variables se calcularán de la misma manera Dividimos los costes variables por cada unidad producida En este caso también vamos observando como disminuyen los costes medios variables a medida que aumenta la producción Sin embargo podría ocurrir que en algunas empresas figuren luego crecimientos de costes medios variables Cuando los costes variables por llegar a producir una unidad más sean cada vez superiores Por último nos pedían también los costes marginales ¿Cómo calculamos los costes marginales? La definición sería la siguiente El incremento en el nivel de costes que sufre la empresa cuando aumenta en una unidad la producción Por lo tanto para pasar de 1 a 2 unidades de producción El coste total ha aumentado de 1300 a 1470 El coste marginal será la diferencia entre esos costes totales Para pasar de 2 a 3 el coste total ha aumentado de 1470 a 1610 Por lo tanto el coste marginal la diferencia entre 1610 menos 1470 En este caso 140 Bien, nos preguntaban también que dedujésemos cuáles serían los beneficios que tiene la empresa para cada nivel de producción Recordamos que los beneficios siempre serán igual a los ingresos menos los costes Por lo tanto los ingresos, la cantidad producida por el precio unitario de venta de esa unidad Que nos han indicado que son 600 euros Por lo tanto los ingresos con una unidad producida 600 Con dos unidades producidas 1200 Con tres 1800 y así sucesivamente Si restamos los ingresos a los costes totales Que son los que hemos obtenido anteriormente Obtendremos los beneficios en la empresa Como vemos esta empresa requiere por lo menos fabricar tres unidades producidas Para recuperar los costes de producción A partir o entre dos y tres unidades producidas El beneficio se hace cero Por lo tanto significa que a partir de ese umbral La empresa genera beneficios Como veis a medida que aumenta la producción Están aumentando también los beneficios en la empresa Podemos ver otro segundo ejercicio En el que se nos impide lo siguiente Se desean calcular las cuotas de amortización De un equipo productivo Adquirido por 2.650.000 unidades monetarias Cuyo valor residual se estima en 200.000 euros Al cabo de siete años Según los siguientes métodos de amortización Cuota lineal, números dígitos Tanto fijos o una base amortizable decreciente Anualidad constante por producto elaborado y vendido En el cual nos va a dar los datos también En esos siete años De cuál sería la producción elaborada Estimada y la producción vendida En este problema lo que vamos a estudiar Lo que vamos a calcular Son las cuotas de amortización de un determinado bien Sabéis que hay una serie de bienes en la empresa Que tienen una vida útil superior a un año Que no se compran y se destruyen en ese proceso productivo Sino que por el contrario Van a realizar una labor Van a formar parte de la estructura productiva de la empresa A largo plazo Sin embargo, esos bienes Por su uso, desfrute o solicencia Se van a depreciar Van a perder valor Y transcurrido un cierto tiempo No van a poder estar en funcionamiento En las mismas condiciones La empresa debe de conocer Cuáles son los costes Que tiene esa depreciación de ese bien Por varios motivos Uno es sencillamente De traer de la cuenta de resultados Un fondo de amortización Para cuando transcurra ese tiempo Estar en disposición De tener esos fondos recogidos Para poder sustituir el bien Que ya no es útil Por un bien en nuevas condiciones Además, esta partida Lo que va a hacer Es impedir Que la empresa se descapitalice O por el contrario Que podría ser Si repartiera beneficios ficticios Y no tuviera en consideración Lo que es La depreciación de ese bien Por lo tanto El motivo de calcular Las cuotas de amortización En las empresas Es muy importante Y además Suele ser una partida importante Dentro de los costes totales De la empresa Y estos costes son fijos Es decir Con independencia De que la empresa produzca o no Si tiene un bien Que por el paso del tiempo Va a quedar obsoleto Tiene que contabilizar Esa depreciación El primer método Que nos han pedido Es la cuota lineal Cuota lineal O también conocida De amortización constante Se supone Que durante todos los años De vida útil De ese bien Se va a depreciar En la misma cantidad ¿Cómo calcularíamos Esa cuota de amortización? Pues se tratará De encontrar Una proporción Entre el número De vida El número de años O número de vida La vida útil Que tiene ese bien Y el valor Que se va a depreciar Por lo tanto En el numerador Figurará La base amortizable La base amortizable Es siempre El valor De el precio De adquisición Del bien Menos el valor residual El valor residual Puede ser cero Si no se pudiera Vender de segunda mano O como en este caso Que sí que tiene Un valor residual Lo debemos De descontar Del precio de adquisición Para obtener La base amortizable En este caso concreto Serían 350.000 Unidades monetarias La cuota De depreciación Que supone Ese bien Esa cuota De depreciación La empresa La debe contabilizar Anotar contablemente Pero no significa Que se esté pagando Ese dinero A nadie Ese dinero Se está guardando En la empresa Para cuando pasen Los 7 años Tener un fondo Acumulado Que permita La compra de nuevo Del nuevo equipo Bien ¿Cómo calcularíamos El cuadro de amortización? Pues el criterio Que podemos seguir Es el siguiente En una columna Ponemos los años En la siguiente El valor pendiente De amortizar Seguimos Con la cuota De amortización Y por último Lo que sería La base amortizada El valor pendiente De amortizar Será siempre El valor De adquisición Y transcurridos Los diferentes años Lo que Hayamos descontado De cuota De amortización En este caso Concreto La cuota De amortización Es constante E igual a 350.000 Unidades monetarias Todos los años La base amortizada El primer año Serán Los 350.000 El valor pendiente Amortizar Cuando pase El primer año Será El de adquisición Del bien Menos lo que se haya Amortizado ya Que son 350.000 Por lo tanto 2.200 Perdón 2.650.000 Menos 350.000 2.250.000 Finaliza el segundo año Dotamos Una nueva cuota De amortización Por 350.000 Unidades Por lo tanto La base amortizable La que llevamos Acumulada Del año pasado 350.000 Más Los 350.000 Que dotamos Este año En total 700.000 ¿Qué queda pendiente De amortizar Cuando haya finalizado El segundo año Y empecemos el tercero? Pues lo que había El año anterior Menos Lo que hayamos Amortizado 2.250 Menos 700 Perdón Menos 300 En consecuencia 1950 Volvemos a dotar Los 350 Y así sucesivamente Como veis La base amortizada Va creciendo Todos los años En la misma cuantía Que la cuota De amortización De ese año En concreto Que en este caso Particular Es fija Y constante Y el valor Pendiente de amortizar Se irá reduciendo Con el paso De los años Cuando finalicen Los 7 años Habremos Amortizado Todo lo que teníamos Que amortizar Es decir El precio de adquisición Menos el valor residual Que evidentemente Quedará pendiente De amortizar Porque nunca Se amortizará Ya que se venderá Y se obtendrá Ese valor De segunda mano Existe otro método De amortización Que es El método De números dígitos En el cual Las cuotas Que pueden ser Crecientes O decrecientes En este caso inicial Son crecientes Se calcularían De la siguiente manera Se aplica Un coeficiente Que será igual En el numerador A la base amortizable Valor de adquisición Menos valor residual Y en el denominador Una serie continua De números naturales Que irán Desde el año 1 Hasta el año n En nuestro caso Como son 7 años Desde el año 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Dividimos Dividimos el numerador Base amortizable Entre esa suma De números naturales Y el resultado Son 87.500 Ese es el coeficiente Que se va A amortizar Nos va a permitir Obtener la cuota En cada uno De los años Como nos han dicho Que es sentido creciente La cuota del primer año Será igual a 1 Por ese coeficiente En el año 2 2 por ese coeficiente Como veis Estamos obteniendo La cuota de amortización Creciente A A lo largo De los diferentes años Si fuera en sentido Decreciente Como veremos después La cuota del primer año Sería 7 por el coeficiente La del segundo año 6 por el coeficiente Y así Hasta llegar En el año último Al Número natural 1 Calculamos También El cuadro de amortización Se sigue el mismo proceso Que anteriormente En la primera columna El año En la segunda columna El valor pendiente De amortizar En la tercera La cuota de amortización Que se ha calculado De la manera Que se ha comentado Y en la cuarta columna La base amortizada El proceso es similar El valor pendiente De amortización El primer año El valor de adquisición Restamos Al valor de adquisición Valor pendiente De amortizar La cuota 2.650 Entre Menos 87.500 Y obtendremos El valor pendiente De amortizar En el segundo año 2.562.500 La cuota de amortización En el siguiente año Es 2 por el coeficiente 175.000 La base amortizada La base amortizada Será siempre La suma De lo que hemos amortizado El año anterior Más la cuota De este año Como vemos La base amortizada Va creciendo En este caso La cuota de amortización También Y el valor pendiente De amortizar Disminuyendo De forma que Transcurridos los siete años Queda pendiente De amortizar Lo que no podemos amortizar Lo que vamos a vender De segunda mano Si se hubiera hecho En sentido decreciente Los valores Serían Los que están aquí presentados Existe otro método De amortización Que es el tanto fijo Sobre una base Amortizable Decreciente Y que se calcula Para cada año Multiplicando El valor pendiente De amortizar Por un coeficiente Que va a ser constante Todos los años Ese coeficiente Se calcula O ese tanto fijo También denominado Se calcula De la siguiente manera El valor El coeficiente Será igual A uno menos La raíz enésima Del cociente Entre el valor residual Y el valor de adquisición Del bien En nuestro caso La raíz enésima N Es el número de años En los que se va a amortizar El bien Que es 7 El valor residual 200.000 Y el valor de adquisición 2.650.000 Y el valor que obtenemos Es 0,308673 Es importante Que intentemos Arrastrar la mayoría De los dígitos Porque si no Acumularemos los errores Cuando calculemos la cuota Bien ¿Cómo se calcula? Pues Ese tanto fijo Sobre el valor De adquisición En este caso 817.984 Es el resultado La base amortizable Es decreciente Es decir Para la cuota del año 2 Multiplicaremos Ese tanto fijo P Que hemos determinado Por La diferencia Entre el valor de adquisición Menos la cuota Del año anterior Por lo tanto La diferencia Entre 2.650.000 Menos 817.984 Que nos dará 1.832.000 1.832.016 ¿Vale? Así obtendríamos La cuota del segundo año Se la restamos Y como veis Vamos disminuyendo La base amortizable Para calcular El cuadro Volvemos a hacer Exactamente lo mismo En la primera columna Los años En la segunda El valor pendiente De amortizar En la tercera La cuota de amortización Y en la cuarta La base amortizada La cuota de amortización Se ha calculado Como se ha indicado El valor pendiente De amortizar Siempre va disminuyendo Hasta Que queda pendiente Lo que no se puede amortizar Que son Los 200.000 Unidades monetarias Que vamos a obtener Por la venta De ese equipo De segunda mano Y la base amortizada Obviamente Va incrementándose Todos los años Recuerdo Que es importante Que si resolvemos Los ejercicios A mano Intentemos Trabajar Con el máximo Número de dígitos Con respecto Al valor Que hayamos obtenido De P Porque si no Vamos a ir Acumulando Algunos errores Y así como aquí Si que nos ha cuadrado Que el valor La base amortizada Son 2.450.000 Se nos pueden ir Algunas cifras Está claro Que un valor Que se vaya De poca Significación El ejercicio Estaría correcto Nos pedían También Que calculáramos La amortización De este bien Teniendo en cuenta El producto Elaborado Es decir Siguiendo una amortización Funcional En este caso Lo que nos dice Es Supongamos Por ejemplo Que un determinado bien Tiene una vida útil Que se representa En función De la producción Total Por ejemplo Número de horas O número de producto O número de kilómetros Que podría hacer Un determinado vehículo Unas determinadas ruedas Etcétera En ese caso La cuota Siempre sería Proporcional Al uso Que se esté dando De ese bien Durante ese año Por lo tanto En el caso concreto Nuestro Sería En el numerador Producción anual Dividido por La producción total Que la obtendremos De la suma De los datos Que nos hayan dado Al inicio del ejercicio Y multiplicado Por la base amortizable La base amortizable Es el valor de adquisición Menos el valor residual Y así Calcularemos Las cuotas De los diferentes años Tenemos ahí La cuota ya determinada Y por lo tanto Cuando hagamos El cuadro de amortización Pasaremos Esas cuotas Determinadas Y trabajaremos Del mismo modo Restando La cuota Al valor pendiente De amortizar Y sumando la cuota A las bases amortizadas Para obtener El acumulado En el caso De que fuera Por producto vendido Que también Nos han pedido En el ejercicio En ese caso Las cuotas serían Las que figuran En la pantalla Y el cuadro Que nos determinaría La amortización De este determinado bien Sería Del mismo modo Primera columna Al año Valor pendiente Amortizar Segunda Cuota de amortización Y base amortizada Como comprobáis Siempre Por un método O por cualquiera De los métodos Que se vayan aplicando El valor pendiente De amortizar Al inicio Es el valor De adquisición Las cuotas De amortización Se reparten Cada vez De manera distinta Entre los siete años Pero al final Transcurridos los siete años Se ha amortizado Todo lo que nos habían indicado Es decir Lo que nos ha costado Menos Lo que podemos vender De segunda mano O el valor residual Y quedaría pendiente En concreto Ese valor residual Vamos a trabajar Ahora Un problema Relacionados Con la empresa Y la producción Supongamos Una función De producción I igual A F de L Que es igual A 5L Más 6L cuadrado Menos L al cubo Esta función De producción Es una función De producción A corto plazo Ya que únicamente Tenemos Un factor De producción Que en este caso Sería L Así como una variable Dependiente Que sería I Según la información Que tenemos En este caso concreto Sería L Probablemente El trabajo Por lo tanto Unidades de trabajo E I Ya sería Unidades de producto Nos piden lo siguiente En primer lugar La producción La productividad media Y la productividad marginal Para un empleo De factor productivo Y nos dan dos valores En segundo lugar Nos piden El óptimo técnico Y el máximo técnico Bien La producción Obtener la producción O la productividad Consiste sencillamente En sustituir En la función Que nos hayan dado El valor La incógnita La variable Independiente En este caso L Por los valores Que nos estén dando Que nos están pidiendo L igual a 4 Y L igual a 6 Eso significa La interpretación Sería la siguiente Si la función De producción Tiene ese valor Y sustituimos El trabajo Por 4 Es decir Si hay 4 unidades De factor trabajo La cantidad Que se produce Es de 52 Unidades de producto Esas unidades de producto Pueden ser perfectamente Pues botes de conserva Yogures en una fábrica Botellas de vino O por el contrario Piezas de automoción Si el trabajo Es igual a 6 En ese caso Las unidades de producto Son inferiores Esto es lo que nos está Dando a entender Realmente es que Esta función Dada las características Que tiene Como es una función A corto plazo Y tiene un factor fijo Existe un problema Cuando se está Sobrepasando El empleo Del factor variable Es decir Que la cantidad De producto Que se está obteniendo Es inferior A cuando Aparece Incrementos Del factor variable En cuanto a la productividad media Se calcula De la siguiente manera Nos dan la función De producción Y la productividad media Consistiría en El valor Que hay En la relación Que existe Entre la función De producción Y el recurso En este caso Constará De dividir La función dada Entre L Siendo L El recurso De producción Que sustituyendo Nuevamente La En esa Nueva función Los valores De L Igual a 4 Y L Igual a 6 Obtendremos La productividad media La productividad marginal Por el contrario Supone El incremento En la función De producción Cuando se produce Un incremento De una unidad En el factor variable En este caso El factor trabajo Y se calcula Mediante la derivada De la función De producción En el caso Concreto Obtendremos La producción Para L Igual a 4 Y para L Igual a 6 Nos han pedido También El óptimo técnico El óptimo técnico Será Ese valor Ese nivel De producción En el cual Se igualará La productividad media A la productividad marginal Por lo tanto De las dos ecuaciones Que hemos obtenido Anteriormente Las igualamos Obtenemos Los valores Que igualarían L A esa ecuación Que en este caso Tenemos 2 L igual a 0 Y L igual a 3 Por lo tanto Rechazaremos El valor De L igual a 0 Y sustituimos En la función De producción L igual a 3 Significa lo siguiente Para 3 unidades De factor de producción El óptimo técnico Suponen 42 unidades De producto Y el máximo técnico Sería Que nivel de producción Tenemos Cuando la productividad Marginal Es igual a 0 Las empresas Deben de trabajar Siempre Entre los niveles Que estén comprendidos Entre el óptimo técnico Y el máximo técnico En este caso La variable Independiente L Que iguala La productividad Marginal A 0 Serían Como es una ecuación De segundo grado Tendremos dos valores L igual a 4,38 Y L igual a Menos 0,38 Lógicamente Utilizaremos Como nivel De mano de obra O Recurso En este caso 4,38 Que sería El valor positivo El máximo técnico En este caso Es de 52,98 Unidades de producto Tenemos otra cuestión Que nos plantea Este ejercicio Donde nos dice Indicar Qué tipo de rendimientos A escala Presentan Las siguientes Funciones de producción Aquí Tenemos Una función de producción O una cantidad Producida Que vendrá Representada Por la letra Y Y tenemos Dos factores De producción Que sería X1 y X2 X1 y X2 Serían los recursos Productivos Y la cantidad Producida Lo que estamos Leyendo es que Una determinada Función Que aquí no sabemos La forma que tiene Cuando utiliza Un recurso Productivo X1 igual a 5 Y el recurso Productivo X2 igual a 7 Obtiene de cantidad Producida Y igual a 10 Si por el contrario Utiliza de Recurso productivo X1 10 Y de recurso Productivo X2 14 La producción Que obtiene Es Y igual a 30 Esta función Es una función De producción A largo plazo Porque los dos Recursos productivos Con los que estamos Trabajando Son variables De 5 Hemos pasado a 10 Hemos incrementado Hemos multiplicado Por 2 Ese recurso De 7 Hemos pasado a 14 Hemos multiplicado Por 2 Ese recurso Y observamos Que 10 Pasamos a 30 Es decir Que el incremento En la cantidad Producida Es muy superior Al incremento En los recursos Empleados Esta función Por tanto Presenta unos rendimientos Crecientes a escala Supongamos Que esta misma función Hubiera pasado De 5 a 15 En el recurso 1 Hemos incrementado Multiplicado por 3 De 7 a 21 Hemos multiplicado Por 3 La cantidad de recurso Pero de 10 Pasamos a 20 En este caso Hemos duplicado La cantidad de productos Esta función Ha crecido Ha crecido Pero con rendimientos Decrecientes a escala Es decir De 10 Ha pasado a 20 Pero ha incrementado Menos la producción Que lo que ha supuesto El incremento De recursos Y en el caso De que pasáramos De recurso 5 A 2.5 Y de 7 A 3.5 Es decir Hemos dividido Entre 2 El recurso empleado O multiplicado Por 0.5 Observamos Que esta cantidad La cantidad producida También Se ha reducido En la misma cantidad De 5 A 2.5 Es la mitad De 7 A 3.5 Es la mitad Y de 10 A 5 También es la mitad Por lo tanto Esta función Ha trabajado Con rendimientos Constantes a escala Se llama Producción homotética A la que tiene Rendimientos Constantes a escala Y no homotética Bien sean Rendimientos Crecientes O decrecientes Vamos a trabajar También otro ejercicio Que pudiera ser Nos dan una función De producción Que nos están indicando Que es en el corto plazo Pero lo vemos Porque únicamente Existe una variable Que sería La variable X Y nos están pidiendo La producción total La media Y la marginal Y luego nos piden Nos dan Como dato Que el factor De empleo El factor productivo Es X igual a 3 Pues para calcular La producción total O la productividad total Bastará con sustituir En la función De producción El recurso Por el valor Que nos hayan dado 66 unidades De producto Para calcular La productividad media Que significa La relación O bien expresando La relación Entre la cantidad De producto Con el empleo Del factor Lo que hacemos Es dividir La función de producción Entre el factor Dividimos esta ecuación Y en consecuencia Pues X cubo Más 4X cuadrado Menos X más 6 Será igual a X Dividido por X Es X cuadrado Más 4X Menos 1 Más 6 Dividido por X Sustituyo X por 3 Y calculamos La productividad media Para X igual a 3 La productividad marginal La productividad marginal Es la derivada De la función de producción Respecto al recurso En este caso Dividimos Esa función polinómica 3X cuadrado Más 8X Menos 1 Sustituyo La productividad marginal En esa nueva función X igual a 3 Y el valor que obtenemos Es 50 Nos piden el óptimo técnico Que sería aquel nivel En el cual se iguala Productividad media A productividad marginal Como tenemos obtenidas Ya las ecuaciones Que representaban La productividad media Y la productividad marginal Las igualamos Simplificamos Despejamos Y sustituimos Y entonces obtendremos La El valor de X Que igualaría Esa función O las raíces De ese polinomio Como se trata De un polinomio De grado 3 Lo vamos a tener que hacer Si lo hacemos De forma manual Sería aplicando Ruffini O bien Si tenemos una hoja De cálculo Pues ya obtendríamos Los diferentes valores de X Si aplicamos Ruffini Probaremos Y sabemos Que tiene que ser Un múltiplo de 6 En este caso Vamos probando Y encontramos Que con X Igual a 1 Se iguala Esa ecuación a 0 Por lo tanto Ya sabemos Que una solución Una raíz Es X igual a 1 Y el resto Ya tenemos Una función De segundo grado Con lo cual Podemos perfectamente Aplicar La ecuación Que resuelve Las ecuaciones De segundo grado La fórmula Y obtendríamos Los diferentes Las otras soluciones Que como vemos La raíz cuadrada De un número negativo No existe Serían soluciones Imaginarias En este caso Nos quedará Como única solución X igual a 1 El óptimo técnico Será aquel valor Aquel nivel de producción En el cual sustituyamos Recordamos Que es en la función inicial X igual a 1 Y en este caso Son 10 unidades De producto Para calcular El máximo técnico Sabemos que será Cuando la productividad Marginal Es igual a 0 Tenemos el valor La ecuación De la productividad Marginal Que era la derivada De la función De producción La igualamos a 0 Y despejamos Tenemos una solución Positiva Y una solución Negativa Utilizaremos La solución Positiva Y sustituimos En este caso El máximo técnico Es igual A 5,94 Unidades De producto Las empresas Podrán trabajar Con diferentes Empleo Y uso De recurso productivo Es decir De X Lo que ocurre Es que técnicamente Estarán trabajando En la zona Más adecuada Para la empresa O para cumplir Con sus objetivos Siempre y cuando Estén entre El punto En el cual La productividad media Es igual a la productividad Marginal Más Óptimo técnico Y hasta que La productividad marginal Sea igual a 0 Por lo tanto En el Comprendido Entre 1 El valor Que hemos obtenido Antes Y 0,137 Que sería El valor De la raíz Que generaría El máximo técnico Bien Otro tipo de ejercicio Relacionado con la producción Sería el siguiente Una determinada actividad productiva Genera la producción En unidades de producto Recogida en la siguiente tabla Para cada nivel De empleo De factor productivo Se desea conocer La productividad media Y la productividad marginal Para cada nivel De factor productivo E indicar La zona de rendimientos Crecientes y decrecientes En los casos anteriores Se ha dado una función De producción Y se ha pedido La productividad media Y la productividad marginal Aquí En base a la experiencia Se han encontrado Cantidades de producto Obtenido Cuando Esta empresa Estaba utilizando Una determinada cantidad De factor A partir de estos valores Es cuando se podrían Elaborar las ecuaciones En este caso concreto Lo que podemos hacer Lo que vemos aquí Es que Se trata de una función Que todo nos hace pensar Ya dado que Únicamente nos dan El valor de un factor Que se trata De una función A priori A corto plazo En la cual El empleo Del factor Es 11, 12, 13 Diferentes unidades Y la cantidad Producida 150, 170 200 unidades De producto Bien ¿Qué podemos hacer? Pues si nos están pidiendo La productividad media Y la productividad marginal No tenemos ahora Una función que derivar Pero sí que tenemos El concepto De saber que La productividad media Es igual A la cantidad Producida Respecto al empleo De factor Por lo tanto Si tenemos El empleo del factor Y conocemos Los productos El nivel de producción Que se ha obtenido La productividad media Será igual Al cociente Entre La cantidad De producto Y el empleo De factor En el primer caso 13,64 En el segundo caso Dividimos Cantidad de producto 170 Entre 12 14,17 Y así Sucesivamente Vemos que La productividad media Va aumentando A medida que aumenta La cantidad de factor Porque también está aumentando La cantidad de producto Y luego disminuye La productividad marginal Se calcularía Como la diferencia Entre O perdón El incremento Que tenemos En la cantidad producida Cuando incrementa El recurso En una unidad Pasamos De 170 A 150 Y el factor De 11 A 12 Por lo tanto La productividad marginal La diferencia 150 Menos 170 Menos 150 20 En el segundo caso 200 Menos 170 30 245 245 Menos 245 Y así Sucesivamente Observamos Que la productividad marginal A medida que va aumentando El uso del factor productivo Va incrementándose Llega a un punto En el cual Va disminuyendo Pero incluso Llega a un momento En el cual La productividad marginal Es negativa Esto es consecuencia De que la empresa Trabaja En una zona De rendimientos Crecientes Es decir Como existe Un factor limitante Que es el factor fijo El empleo De nuevas cantidades De recurso productivo De factor En este caso Está haciendo Que la producción Aumente De una manera Más importante Pasado Cierto Momento En el cual El factor fijo Podría quedar Limitado Cantidades Que se vayan Incrementando De factor Producto No van Proporcionando Incrementos En la producción O Si bien Al principio Suponen Incrementos En la producción No de una forma Tan creciente Como en la anterior Etapa Pero incluso Puede llegar En un momento En que se produzcan Rendimientos Decrecientes Incluso que el producto Disminuyera En una explotación Agrícola Eso podría Tener lugar Por ejemplo Si tenemos Un terreno Y lo estamos Tenemos un cultivo Y nos está abonando Pues obtendremos Una producción Evidentemente Muy baja Si nosotros Incrementamos La cantidad De abono La cantidad De nitrógeno Y vamos Aportando Cantidades Crecientes La producción De ese determinado Esa superficie Agrícola Irá incrementando Pero por el hecho De que incrementemos Más cantidad De nitrógeno De lo estrictamente Necesario O abonemos O reguemos En unas cantidades Superiores A las que la planta Necesita Podríamos llegar A tener problemas De toxicidad Con lo cual Los rendimientos De producción Serían menores Que en el caso De haber hecho Un uso adecuado Pues de las técnicas De riego O del abono Etcétera ¿Vale? Aquí por lo tanto Figurarían Marcados Las zonas En las que tenemos Productividades Marginales Crecientes Que siempre Nos coincidirán Con la zona De rendimientos Crecientes Y luego Las productividades Marginales Decrecientes Donde vemos En un primer momento El esquema Donde son Decrecientes Pero positivas Hasta pasar a ser Marginales Negativas Adiós